En Chucena, oficialmente, ya es Navidad. Una plaza de Andalucía repleta de chuceneros que esperaban con ilusión ver las calles de su pueblo iluminadas... ...fue testigo de una gran nevada que hizo que la estampa fuera aún más navideña si cabe. Empieza con esta nevada, con esta alegría, con este encendido del alumbrado... ...y hemos querido empezar este año más pronto que ningún año... ...y para disfrutar de una programación intensa y grande... ...que hemos preparado para el disfrute de todos los chuceneros. Una programación entre las que se incluye el mercadillo navideño... ...lugar de encuentro donde los chuceneros pueden encontrar artículos de artesanía... ...dulces tradicionales y que está ambientado con animación infantil... ...para el disfrute de todos los miembros de la familia. Tenemos la papelería, tenemos tiendas de chuchería, tiendas de regalos... ...tenemos tiendas de muebles, de ropa, las panaderías, el aceite de la cooperativa del pueblo... ...en fin, de todo un poquito. Se ha cancelado creativo y bueno, el adorno y demás navideños... ...y nada, el ayuntamiento más que nada, pues queremos que se fomenta la venta de chucena. Una manera de potenciar el comercio de proximidad en unas fechas tan señaladas como estas... ...y de fomentar con su amplio catálogo de actividades... ...que los chuceneros se queden en su pueblo estas fiestas.